Ahora estamos en Estocolmo, en Suecia. Estos países nórdicos de una arquitectura potente, robusta, de un diseño muy especial debido a los climas que ellos soportan durante todo el año. En este caso, la Villa Mígsa, un hermoso ejemplo de arquitectura típica, de Suecia. La Villa Mígsa está ubicada en Estocolmo, en Suecia, un proyecto del estudio DAP del año 2010. Los comitentes deseaban una casa sólida, aislada, con una fachada libre de mantenimiento, un sentido de la altura en los techos y un dormitorio principal con el beneficio del sol de la mañana. También deseaban una solución en la que podrían abrir grandes ventanales hacia el entorno, el paisaje, y tener un espacio protegido donde poder sentarse y escuchar la lluvia torrencial. Esto resultó en una casa de múltiples facetas que se basan en la forma y dirección de los diferentes volúmenes de diversos factores, tales como el terreno, las condiciones de luz, las vistas y la privacidad. Los volúmenes dan a esta casa siete diferentes fachadas. Esto y el carácter agreste de la zona, con grandes pendientes, proporcionan a la casa un carácter único. Los recortes en la montaña dan espacio a las zonas de estar al aire libre. ¡E Mon fils conteste, ma mère proteste, mais moi je me défends. Et je reste une enfant amoureuse de l'instant. Je me joue des tourments, une enfant. Mon âme conteste, ma peau proteste, moi je rêve d'elle. Maintenant, car je suis une enfant, je tourne le dos autant que je veux. Et je peins au vent, une enfant. Mon âme conteste, ma peau proteste, moi je rêve d'elle.